Te miro una vez más Me vuelves a mirar Y todo pasa lento entre la nada Caímos en un mar Ardiendo de verdad Desnudos ante un Dios Que así lo quiso Con mi alma entre tus cosas yo no sé Si esa es mi realidad No es un sueño nada más Que grises el cielo en tus ojos Derrumbas mi mundo de a poco Y nada puedo hacer Solo mirarte Y nada puedo hacer Solo dejarte Es mi vida que se va De tu mano al caminar Me duele tanto amor Te miro una vez más Me vuelves a mirar Y todo pasa lento entre la nada Descubro que ahí estás Vistiendo libertad Brillante entre las sombras De mi alma Con mi alma entre tus cosas yo no sé Si esta es mi realidad ¿O es un sueño nada más? Que grises el cielo en tus ojos Derrumbas mi mundo de a poco Derrumbas mi mundo de a poco Y nada puedo hacer Solo mirarte Y nada puedo hacer Solo dejarte Es mi vida Es mi vida que se va De tu mano al caminar Que grises el cielo en tus ojos Derrumbas mi mundo de a poco Y nada puedo hacer Solo mirarte Y nada puedo hacer Solo dejarte Es mi vida que se va De tu mano al caminar Me duele tanto amor No, 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 no Solo mirarte y nada puedo hacer Solo dejarte ir y nada puedo hacer Solo mirarte y nada puedo hacer Solo Solo dejarte ir